Instituto Nacional de las Mujeres Curso en línea Masculinidades Modelos para transformar ¿Alguna vez te has preguntado si ser hombre implica ser macho? ¿Qué es la masculinidad y cómo cambiarla? ¿Qué relación hay entre la masculinidad y la violencia contra las mujeres? Si no lo tienes claro, entonces este curso te puede aportar muchos aprendizajes Si trabajas en el servicio público, en la academia, en el sector privado o tienes interés en el tema, este curso es para ti Mediante tu cursado, comprenderás la importancia de transformar la masculinidad dominante para alcanzar la igualdad y construir entornos libres de violencia Es por ello que el curso está dirigido a todas las personas que quieran comprender cómo se construye la masculinidad, sus diferentes formas de expresión y su impacto en las relaciones de género Atrévete a ser parte del cambio Inscríbete en icl.inmujeres.gov.mx Para mayor información, visita el sitio www.género.inmujeres.gov.mx Diagonal Capacítate Inscríbete